Ahora vamos a ver el abanico placozón ¡Vamos a darle la L! ¡Vamos a darle mi tierra! ¡Ay, Dios ameno! ¡Por el amor! ¡Que le tengo a llamar a mi mujer! ¡Voy caminando! ¡Voy transitando! ¡Sobre los rieves! ¡Porque a mi tierra! ¡No puedo compadecer! ¡Piden adiós! ¡Por el hombre que te ama tanto! ¡Mientras que yo! ¡Y disfruto de los placeres! ¡Voy caminando! ¡Voy transitando! ¡Sobre los rieves! ¡Porque a mi tierra! ¡No puedo compadecer! ¡Porque a mi tierra! ¡Piden adiós! ¡Piden adiós! ¡Piden adiós! ¡Piden adiós! ¡Piden adiós! ¡Por el hombre que te ama tanto! Mientras que yo Disfruto de los placeres Voy caminando, voy transitando Sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo compadecer